La Real Ilustre Hermaldad Sacramenta de Nuestra Señora de la Cabeza, reunida en el Cabildo de las Cienes celebrada el pasado día 2 de marzo del presente, eligió como nuevo hermano mayor a nuestro hermano don Carmas Martín Valverdez, quien a su vez fue ratificado en el cargo por el excelentísimo arzobispo de Granada don Francisco Javier Martínez Fernández, así como la Junta de Gobierno por el país central. Y para atender a lo dispuesto en los Estatutos de esta Real Ilustre Hermaldad Sacramenta, a continuación se procederá al juramento y toma de posesión de los respectivos cargos. Por todo ello, y ante la presidencia en esta Eucaristía del Consiliario de la Hermandad, el Reverendo Padre, como como autista, Amado Medina, procedemos a ello ante nuestra titular, la Santísima Virgen de la Cabeza, y sobre la Palabra de Dios y los Estatutos de la Hermandad. Don Carlos Martín Valverdez. Sobre la Palabra de Dios y los Estatutos de esta Real Ilustre Hermandad Sacramenta, juráis como hermano mayor observar cuándo prescriben los Estatutos de nuestra Hermandad, desempeñar y cumplir fielmente las obligaciones propias del cargo y las que pudieran ser conferidas por la autoridad eclesiástica, para mejor servicio de nuestra Hermandad y mayor gloria a nuestra titular y a la Santa Madre Iglesia. Roguemos al Señor para que así sea. El Consiliario de la Hermandad le hace entrega del cuadro de Manuel. A continuación, y en base a estas premisas, a este juramento, procederemos al juramento del derecho de los miembros de la Junta de la Universidad. Sobre la Palabra de Dios y los Estatutos de esta Real Ilustre Hermandad Sacramenta, juráis desempeñar el cargo de vicermano mayor primero y vocal de formación conforme a las primisas programadas. Sí, juro. Don Rafael González Alba. Sobre la Palabra de Dios y los Estatutos de esta Real Ilustre Hermandad Sacramenta, juráis desempeñar el cargo de vicersecretario conforme a las primisas programadas. Sí, juro. Don Emilio Alcaraz Pírez. Sobre la Palabra de Dios y los Estatutos de esta Real Ilustre Hermandad Sacramenta, juráis desempeñar el cargo de comutador conforme a las primisas programadas. Sí, juro. Don Francisco Correa del Grado. Sobre la Palabra de Dios y los Estatutos de esta Real Ilustre Hermandad Sacramenta, juráis desempeñar el cargo de comutador conforme a las primisas programadas. Sí, juro. Doña Clara Sabio Sánchez. Sobre la Palabra de Dios y los Estatutos de esta Real Ilustre Hermandad Sacramenta, juráis desempeñar el cargo de vicersecretario mayor conforme a las primisas programadas. Sí, juro. Sobre la Palabra de Dios y los Estatutos de esta Real Ilustre Hermandad Sacramenta, sobre la Palabra de Dios y los Estatutos de esta Real Ilustre Hermandad Sacramenta, juráis desempeñar el cargo de vicersecretario mayor conforme a las primisas programadas. Sí, juro. Don Serafín Provinas Correa. Sobre la Palabra de Dios y los Estatutos de esta Real Ilustre Hermandad Sacramenta, juráis desempeñar el cargo de delegado de orquillero y capataz conforme a las primisas programadas. Sí, juro. Doña Inmaculada Reyes Carrión. Sobre la Palabra de Dios y los Estatutos de esta Real Ilustre Hermandad Sacramenta, juráis desempeñar el cargo de vicersecretario mayor conforme a las primisas programadas. Sí, juro. Doña María José Garmino Sánchez. Sobre la Palabra de Dios y los Estatutos de esta Real Ilustre Hermandad Sacramenta, juráis desempeñar el cargo de vocal de culto conforme a las primisas programadas. Sí, juro. Doña Inmaculada Montero Fernández. Sobre la Palabra de Dios y los Estatutos de esta Real Ilustre Hermandad Sacramenta, juráis desempeñar el cargo de vocal de caridad conforme a las primisas programadas. Sí, juro. Don Antonio Jesús Sánchez García. Sobre la Palabra de Dios y los Estatutos de esta Real Ilustre Hermandad Sacramenta, juráis desempeñar el cargo de vocal de culto conforme a las primisas programadas. Sí, juro. Don Francisco Hidalgo Fuerza. Sobre la Palabra de Dios y los Estatutos de esta Real Ilustre Hermandad Sacramenta, juráis desempeñar el cargo de vocal de patrimonio conforme a las primisas programadas. Sí, juro. Don Miguel Ángel Gallego Martínez. Sobre la Palabra de Dios y los Estatutos de esta Real Ilustre Hermandad Sacramenta, juráis desempeñar el cargo de vocal de protocólogo conforme a las primisas programadas. Sí, juro. Sobre la Palabra de Dios y los Estatutos de esta Real Ilustre Hermandad Sacramenta, juráis desempeñar el cargo de vocal conforme a las primisas programadas. Sí, juro. Don Carlos González López. Sobre la Palabra de Dios y los Estatutos de esta Real Ilustre Hermandad Sacramenta, juráis desempeñar el cargo de vocal conforme a las primisas programadas. Sí, juro. Don José García Hernández. Sobre la Palabra de Dios y los Estatutos de esta Real Ilustre Hermandad Sacramenta, juráis desempeñar el cargo de vocal conforme a las primisas programadas. Sí, juro. Yo, Gerardo Martín Rodríguez, sobre la Palabra de Dios y los Estatutos de esta Real Ilustre Hermandad Sacramenta, juro desempeñar el cargo de secretario conforme a las primisas programadas. Sí. Enhorabuena a todos y que este trabajo y que vuestro esfuerzo se vea siempre recompensado desde la fe y desde la esperanza en que Dios nos une y nos guíe en nuestro camino. Así vamos a renovar todos juntos nuestras promesas del bautismo. Os pregunto, ¿renunciéis al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí. ¿Renunciéis a todas las soluciones del mal para que no dominen vosotros el pecado? Sí. ¿Renunciéis a Satanás, Padre implícite del pecado? Sí. ¿Creéis en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació en Santa María Bíblica, murió, fue sepultado, resucitó dentro de los muertos y está asentado a la derecha de mi Padre? Sí. ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa María Bíblica Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí. Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos regeneró por el agua y el Espíritu Santo, y que nos concedió el perdón de los pecados, nos guarde en su gracia, por el mismo Jesucristo, Señor nuestro. Oremos especialmente en este momento por todos los que sufren y por nuestra Iglesia, que sufren sufrientos, que quiere hacer suyo el sufrimiento de toda la humanidad, para que sepa decir a la batida una palabra, una palabra de aliento. Roguemos al Señor. Por la unión de todos los cristianos, para que el sacrificio de Cristo nos reúna en la unidad a los hijos de Dios dispersos. Roguemos al Señor. Por los enfermos, los moribundos, los parados, por todos los que sufren, para que apurando el cáliz de la pasión, a semejanza de Cristo paciente, tengan la firme esperanza de participar con Él en su gloria. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Por nosotros que lo dios, queremos acelerar la pasión del Señor Jesús, para que su muerte y resurrección se cumplan en nuestra vida. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo que conmemora la pasión de tu Hijo, para que se cumpla siempre tu voluntad, porque es Cristo nuestro Señor. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días